Las palabras de Amos, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, dos años antes del terremoto. Dijo, Jehová rugirá desde Sion, y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Damasco, y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque trillaron a Galahad con trillo de hierro. Prenderé fuego en la casa de Asael, y consumiré los palacios de Ben-Hadad, y quebraré los cerrojos de Damasco, y destruiré a los moradores del valle de Abén, y los gobernadores de Beth-Eden, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Gaza, y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza, y consumiré sus palacios, y destruiré a los moradores de Asdod, y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Tiro, y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de Tiro, y consumiré sus palacios. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Edom, y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano, y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán, y consumiré los palacios de Bosra. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galahad, que estaban encintas. Encenderé fuego en el muro de Rabá, y consumiré sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso. Y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová. Libro de Amós, capítulo 2. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Moab, y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Dom hasta calcinarlos. Prenderé fuego en Moab, y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Y quitaré el juez de en medio de él, y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Judá, y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque menosprecieron la ley de Jehová, y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto, fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Juicio contra Israel. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Israel, y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo, y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba, y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto cuarenta años, para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? dice Jehová, hijos de Israel. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo, No profeticéis. Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas. Y el ligero no podrá huir, y el fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente liberará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día. Dice Jehová. Libro de Amos, Capítulo 3. El rugido del león. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos, si no estuvieran de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida, si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra, sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra, si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad, y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Destrucción de Samaria. Proclamad en los palacios de Asdod, y en los palacios de la tierra de Egipto y de Sid, reuníos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ella, y las violencias cometidas en su medio. No saben hacerlo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así. Un enemigo vendrá por todos lados de la tierra, y derribará tu fortaleza, y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca de león dos piernas, o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama, y al lado de un lecho. Oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Bet-el, y serán cortados los cuernos del altar, y caerán a tierra. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Libro de Amos, Capítulo 4 Hoy de esta palabra, vacas de Bazán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí, vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Y saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Aunque castigado, Israel no aprende. Id a Bedel y perbaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada tres días. Y, ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicado ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia tres meses antes de la ciega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió, se secó. Y venían dos o tres ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos, y vuestras viñas, y vuestros higuerales, y vuestros olivares. Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envíe contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Matea espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos. E hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. ¡Gracias!